Efectivamente, el señor presidente de la República siempre está apoyando a la selección, siempre está mandando mensajes positivos, deseando suerte. Cuando no se puede ganar, igual apoya a la selección. Y eso es importante, eso cae muy bien en los jugadores, en el cuerpo técnico. Hay una gran simpatía de la selección para el señor presidente. Y esto mismo que él, a través de una llamada, averigua el horario de la selección y venga, venga a hacer una visita totalmente informal, a compartir la cena de los jugadores, el menú ordenado por el médico previo al partido, a compartir eso y a conversar con todos de una manera amigable, de una manera sencilla. Usted ha sido testigo de un momento muy agradable con el señor presidente, el cuerpo técnico y todos los jugadores. Bueno, considero que muy gratificante para todos, para el grupo. Era un presidente con esa pasión, con ese sentimiento futbolero. Y bueno, para nosotros creo que es un gran respaldo, el grupo se sintió muy bien y esperar corresponderle no solamente a él, sino a todo el pueblo ecuatoriano. ¿Lo sintió como el presidente, como el mandatario o como el ser humano que se juntó en el grupo de jugadores, hizo fila para comer? Considero que se mezclan, se mezclan esas dos facetas, del ser humano, del hombre, del estadista, el presidente, el profesor, el hombre de academia que es el presidente, con toda su sensibilidad por la juventud, por los jóvenes. Y bueno, creo que muy positivo para la selección esta visita. Y cuando esto pasa, ¿cómo ve usted a sus jugadores? Porque uno observa cómo ellos receptan también todo este tipo de visitas. Pienso que el grupo lo recibió muy bien. Naturalmente que todos son diferentes, el presidente quizás identifica más a unos o habló más con unos que con otros, pero bien, igual todos con gran expectativa. Todos muy dispuestos y creo que vivieron un momento diferente. Contento con estas visitas, ¿no? Sabemos lo que el presidente de la república siempre ha apoyado el deporte, en este caso al fútbol. Siempre es importante contar con su presencia, ya que motiva, alienta y hace saber de que el presidente está pendiente de nosotros, no solamente de la mente de político, educativo o qué sé yo. Lo importante es que todos estamos tirando para un mismo lado y que el primer mandatario en este caso está brindando su apoyo para la selección. Bueno, pienso que en lo personal me da una alegría, un entusiasmo, al saber de que por primera vez por ahí voy a conocer al presidente en persona. Así que bueno, estoy muy contento, espero disfrutarlo, pasarla bien de la mejor manera y tratar de, del día de mañana, pues tratar de dejar todo sabiendo de que es una motivación más para nosotros, ¿no?